El puerto de Veracruz destaca no sólo por la belleza de sus paisajes y playas, sino también por la alegría y calidez de su gente. Es por eso que sólo Veracruz es bello. Durante tu visita al puerto jarocho, no olvides visitar los imperdibles, como el café de la parroquia. Caminar por su malecón mientras comes una nieve güero güera, así como probar los sabores del mar. En esta ocasión te llevamos a un viaje por sus islas y playas de Veracruz, las cuales han sido un destino concurrido para muchos turistas, así que cuando visites Veracruz te decimos qué hacer y qué islas visitar. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras recomendaciones. A una hora del puerto de Veracruz y a 20 minutos de Boca del Río llegamos a Anton Lizardo, donde se encuentra una isla que parece del Caribe, con aguas color turquesa y arena blanca. Una de las islas más sorprendentes es la isla del medio, ya que pareciera estar uno en el Caribe mexicano. Este atractivo la ha hecho tan famosa. Hola aventureros, pues ya andamos recorriendo aquí la paradisíaca y hermosa isla del medio aquí en el estado de Veracruz. Estamos llevándolos aquí de tour para que conozcan, se emocionen y también se animen a visitarla. Así es, una isla muy bonita y bueno, pues si vienen nada más, como siempre les recordamos, trae el bloqueador biodegradable, no traer comida, no se permite traer alimentos, solamente agua y pues recuerden cuidar mucho, no dejar basura. Aquí los dejan aproximadamente tres horas y pueden disfrutar de esta bella isla. Aquí adentro de la isla, pues pueden recorrerla. Es una isla muy pequeña y pues prácticamente es un paraíso porque es virgen la isla. Está muy bajito, pueden ver igual muchos peces, pasársela muy muy tranquilamente y como pueden ver, ahorita los vamos a llevar a que conozcan un poco más la isla. Y vean el color del agua, está precioso, precioso, está transparente y ahorita le seguimos. Esta es una de las seis islas que conforman el Sistema Recifal Veracruzano. Si quieres visitarla, necesitas ir con un guía que cuente con un permiso especial. Nosotros te dejamos los datos de la agencia con quien realizamos los tours. Otra actividad imperdible es realizar snorkel, ya que son sorprendentes los peces de colores de la isla. Esta se está haciendo cada día más popular y lo que se busca es cuidarla para preservarla. Por eso, solo se puede visitar por tres horas, ya que el exceso de gente implica mayor deterioro. Te recomendamos explorar la isla, disfruta del paisaje y de sus increíbles playas y aprende sobre la fauna y flora del lugar. 40 minutos del puerto se encuentra una playa sorprendente donde puedes disfrutar de increíbles paisajes. Te hablamos de Chachalacas. Si deseas salir de la rutina diaria para distraerte y disfrutar al máximo un descanso, te recomendamos esta sorprendente playa. Las principales actividades que se pueden realizar son la práctica de buceo y pesca deportiva. O si deseas relajarte, disfruta del oleaje tranquilo de esta playa. Y para los que gustan de aventura, pueden recorrer las dunas del Sabanal en un acuatrimoto o sobrevolar el sitio en parapente y admirar la sorprendente playa. Otra isla sorprendente que te recomendamos se encuentra en Mandinga, ubicado a media hora de Veracruz. Este es un lugar increíble debido a sus sorprendentes lagunas. Acá puedes tomar un paseo relajante que te llevará a visitar una isla sorprendente y escondida. Ahorita vamos a ver aquí adelante lo que es la laguna grande de Mandinga. En esta laguna hay diferentes sustentas. Con ella, con una de ellas, la islita de las conchitas, hecha de pura concha, de pura concha natural. Ahorita la van a ver. La isla de las conchitas está ubicada en medio de la laguna. Este es un islote de arbustos con miles de pequeñas conchas marinas, las cuales son arrojadas por el agua de forma natural. Debido al oleaje, se ha formado una isla totalmente sorprendente. En este sitio, podrás vivir un momento de tranquilidad, apreciando la inmensidad de la laguna, mientras tomas fotografías del paisaje. Acá, podrás probar con los pescadores de la isla los famosos ostiones jugosos recién salidos, que serán un deleite para tu paladar. Mandinga está rodeado de manglares, lagunas e islotes, los cuales tienen una composición de agua dulce y salada, gran vegetación y una variada vida silvestre. Y aunque no posee playa, ofrece diferentes escenarios naturales, atardeceres y vida animal. Este paseo en lancha tiene una duración aproximada de una hora y durante el recorrido, los pescadores comparten las técnicas para pescar camarones, ostiones y jaivas. Esta primera parte del recorrido por las islas y playas en Veracruz sorprendentes. Te invitamos a suscribirte al canal y comentar si tú ya visitaste alguna de estas islas y playas sorprendentes. Aventureros, nos vemos hasta la próxima.